Y después de que el Banco Central de China modificara su mecanismo de determinación del tipo de cambio del yuan frente al dólar, muchos se preguntaron si esta medida podría afectar la internacionalización de la divisa china. Conozcamos la opinión de algunos académicos en Shanghái. En su mercado de divisas al contado, China permite que el yuan fluctúe hasta un 2% con respecto a la tasa de paridad central. En el pasado, el Banco Central era el único que podía establecer esta referencia. Pero a partir del pasado martes, la tasa de paridad central quedó vinculada con la tasa del mercado, a fin de que refleje mejor el desarrollo del mismo. El gobierno chino señala que esta medida tiene por objeto optimizar el sistema de determinación del tipo de cambio diario. Inmediatamente después del ajuste, el valor del renminbi frente al dólar cayó un 4,7%. Un economista sugiere que este nuevo mecanismo podría favorecer la inclusión de la divisa china en la cesta de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. En realidad, esta medida es unidireccional, pues el yuan ha soportado mucha presión para depreciarse o ajustarse frente a las divisas internacionales, especialmente el dólar estadounidense. No solamente la moneda china fluctúa respecto al dólar. Todas las demás divisas también lo hacen. Creo que básicamente las fuerzas del mercado han ganado importancia en la determinación del valor real del renminbi frente a las demás divisas. Esto es algo sumamente positivo y claramente debería interpretarse como una ventaja. Algunos otros también apuntan que la depreciación del yuan llega en un momento oportuno para estimular a la economía china. Diría que han flexibilizado el tipo de cambio, pero es algo muy estratégico. Es una especie de flexibilización monetaria. En este caso, se enmarca en los recortes de los tipos de interés y del coeficiente de reserva obligatoria y tiene por objeto estimular las exportaciones. Una clara forma de lograr esto es reducir el valor del yuan para abaratar las exportaciones y facilitar su envío a otros países. El FMI afirmó el pasado viernes que el yuan ya no es una moneda devaluada tras la constante apreciación que experimentó este año. El organismo también considera que esta última medida implementada por China es un buen paso para permitir que las fuerzas del mercado desempeñen un papel más importante en la determinación del tipo de cambio. El valor del renminbi frente al dólar se ha estabilizado desde el viernes y los analistas descartan que se produzcan cambios destacables a corto plazo. CCTV en español.